omega el fuerte aclara situación de vídeo agrediendo a chofer el cantante peter de la rosa alias omega el fuerte aclara que no es él quien aparece en un vídeo que circula en las redes sociales en el que con arma de fuego en mano agreden a un conductor de carro público no soy yo pero no tendría ningún inconveniente en darle su tabana a cualquier chofer de carro público que se pase conmigo son muy fresco explicó el artista de chambonea en el audiovisual se puede ver cuando el hombre se desmonta de su jipeta y discute con arma de fuego humano con un chofer de carro público en una avenida del distrito nacional al parecer por supuesto roce entre ambos vehículos el caso llegó a oídos de las autoridades quienes exhortaron al hombre que se entregue por las vías pertinentes nuestra policía nacional informa que no tolera ni tolerará la violación a las leyes ni el desafío a la autoridad le exhortamos que se entregue por las vías pertinentes dice la policía nacional en unas de sus publicaciones con duda muchos también han querido menospreciar la labor de los choferes que muchas veces es mayor lo que causan refiriéndonos a contrariedades que lo que suman simplemente refiriéndonos a los pasajes que llevan mucho descontrol y un grupo de descuido pasan con muchos choferes pero también al esto pasar con frecuencia cuando un ciudadano cualquiera la emprende contra un chofer casi siempre la mayoría se va a favor del ciudadano aunque no conozca la historia aunque no sepa lo que pasó aunque no estuviera presente tiene sus propias opiniones los choferes muchos se han ganado el mal querer de la gente si el mal querer porque a veces abusan de que ellos se paran al frente te quitan una gente o chocan con otro por un simple pasajero y esto hace que a cualquiera se le agria sangre que opinan ustedes de este caso ya omega lo desmiente pero es bastante parecido de que sus comentarios comenten compartan este vídeo y háganle saber a todos que están conectados con nosotros activen la campanita de notificaciones así cada vez que hagamos vídeos a usted le llega de primero también recuerde seguirnos en las redes sociales en instagram arroba 8 29 music y el mío personal arroba adán lester nos vemos en el próximo vídeo